¡Yepa! ¿Qué pasa, peña? ¡Soy yo, mini feo! Y aquí me tenéis, haciendo el peor ejemplo de live action de toda la historia del cine. Y si no me crees, ojea mis manos, que las dos son izquierdas. Joder, peña, necesito un dibujante ya, por favor. En serio, nadie de los que me veis dibuja y le apetece echarme una mano. En fin, que toda esta presentación es para que vaya un poquito a juego con el tema de hoy, que es el live action del Rey León. Y lo he dicho así, sin fuerza, como si no fuese muy trascendente. Pero en verdad, este es el acontecimiento más importante que va a vivir la factoría Disney durante todo el 2019. Y os habéis fijado, este año han cambiado de estrategia. En vez de ofrecernos cintas nuevas con ideas originales, se han dedicado a hacer remakes de grandes éxitos de taquilla, como lo han sido Dumbo, Aladdin o de la que vamos a hablar en esta ocasión, que es el Rey León. Ey, 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 para, 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 frena un poco, que esas imágenes no van ahora. Espera un poco, que también le vamos a dedicar un rato a la controversia que hay alrededor del origen del Rey León. Pero antes vamos a echar unas cuentas para ver todo lo rentable que están siendo estos live actions. Con Dumbo han doblado el dinero que se gastaron en hacerla. Tenían un presupuesto de 170 millones de dólares y han recaudado más de 350. Y de esta consideran que ha sido un pequeño fracaso. Y bueno, en el fondo es un poco lógico pensar eso, porque si echas una ojeada a la recaudación de Aladdin, te caes del susto. La obra en la que Will Smith interpreta el papel del genio de la lámpara costó 183 millones de dólares y ha tenido una recaudación cercana a los mil millones. Joder, Disney, vaya manera de estrujar la taquilla. Y eso, que aún falta el Rey León, que de todas ellas es la más famosa y la que tiene más fanclub. De hecho la Disney es muy consciente de que esta cinta es su buque insignia. Y por eso le ha puesto mucho más esfuerzo y dedicación que a cualquiera de las dos anteriores. Esta tiene un presupuesto 100 millones superior que las otras dos. Vamos, que si os pongo las cifras encima de la mesa os quedáis a cuadros. Se han gastado en hacerla más de 260 millones de dólares. Y se ha convertido en el remake más caro de toda la historia de la factoría Disney. Y una cosa os digo. Que con toda la difusión que le están dando al Rey León es posible que la Disney esté luchando por intentar conseguir la película más taquillera del año. De hecho, como este tema me da un poquito de curiosidad, me he metido en internet a comprobar qué tal estaba yendo el preestreno. Pues parece que muy bien, porque han ganado 100 millones de dólares en las 24 primeras horas, solo a través de estrenos anticipados. Aunque lo más seguro es que dentro de la factoría nadie le pille esto por sorpresa. Y eso os lo digo porque ellos son conscientes de que es la producción más rentable que la Disney ha tenido en toda su historia. Y si queréis echamos unos números rápidos. Pero por ejemplo, con la animación de 1994 ganaron unos mil millones de dólares. Y para poner un poco más en perspectiva todo esto. Por ejemplo, en España es la 50ª película más taquillera de la historia del cine. Y eso en cuanto a la recaudación, porque si miramos en espectadores ocupa el lugar decimotercero. Pues podéis ver que el Rey León se transformó en todo un fenómeno de masas. Y no solo eso, sino también en un negocio muy rentable. Porque tenéis que tener en cuenta que no solo existe esta película, sino que hay dos secuelas más. Y aparte todo el dinero que se habrá vendido con el merchandising. Pues sabéis que queso no es nada, no es ni la punta del iceberg. Porque donde de verdad ha hecho dinero el Rey León es con el musical. Eso sí que ha sido una revolución. Se ha convertido en el mayor éxito de toda la historia de los musicales. Y tiene unas cifras que asustan de verdad. En España más de 3 millones de entradas vendidas. Además se ha consagrado como el musical con más permanencia de la ciudad de Madrid. Ya que lleva 8 temporadas. Allá por el año 2011. Eso sí que es plantar el chiringuito. Durante todo este tiempo han hecho casi 2.500 representaciones. Y siempre han tenido al menos el 99% del aforo completo. Y una cosa, esto que os estoy contando para Madrid ha ocurrido en 18 países de los 5 continentes. Así que imaginaos el pelotazo que ha sido esta historia. Para que os hagáis una idea, solo el musical ha sacado 6.200 millones de dólares. Y gracias a esta combinación de cine, merchandising y teatro, la Disney ha conseguido el producto más rentable de toda su historia. Yo pienso que su éxito reside en que es una cinta de Disney destinada a un público mixto. Es decir, no hay princesitas ni fantasía. Y su argumento probablemente es el más sofisticado y complejo dentro de la factoría. Ya que según ellos es una revisión de Hamlet. De hecho, basureando por internet he encontrado unas declaraciones de uno de los peces gordos de la Disney y que comenta todo esto sobre la originalidad del producto. ¡Ay, peña! Lo siento, pero es que no he podido evitar meter unas imágenes de Kimba mientras el tío este descarado está comentando esta historia. Pero ¿cómo es posible que se trate de una idea original si yo os estoy poniendo imágenes que son exactamente iguales y que tienen 40 años más? Ay, es que no sé si conoces la historia de Kimba el león blanco, pero creo que ahora, con el estreno del live action del rey león, es un buen momento para recordarlo. Lo primero, tendremos que viajar al Japón de finales de los años 50. Allí, un dibujante llamado Samu Tezuka está a punto de realizar una revolución, ya que está a punto de fundar la primera productora anime de toda la historia. Lo primero que hizo para poner en marcha el proyecto es adaptar sus mangas más famosos. Empezó con Astro Boy y continuó con El emperador de la selva. Que, por cierto, fue el primer anime a color que se hizo para la televisión. De hecho, Kimba, que es el leoncito blanco que ves en la pantalla, se convirtió en todo un fenómeno de masas. Y no quiero entrar aún en esto, pero llama bastante la atención la similitud entre los nombres de los dos protagonistas. Bueno, como os iba diciendo, el personaje de Kimba no pasa desapercibido y es conocido por todos los japoneses. De hecho, es la mascota de uno de los equipos más importantes de béisbol de todo Japón. Es más, al leoncito este lo utilizan para mejorar sus relaciones internacionales con Taiwán. Y si las cosas se ponen feas, pues se ponen modo samurái. Nah, fuera coñas peña, lo que quiero deciros es que es un personaje reconocido por todos. Y escuchad, porque su fama no solo se limita al país del sol naciente. En el año 1967, la versión para cines del emperador de la selva ganó el premio del león de plata en el 19º Festival Internacional de Cine de Venecia. Y en Estados Unidos también la conocían, porque la serie se emitió en 1966, 67 y 1978. Y por si todo esto fuese poco, el largometraje también se estrenó en este país y lo emitió la CBN en 1984. Ay, peña, todo este viaje que estoy haciendo por el recorrido internacional de la cinta simplemente es para poner un poco en tela de juicio lo que dicen los dibujantes de Disney. Ellos dicen que no tenían ningún conocimiento de Kimba y que por lo tanto es imposible que les influyese. Hmm, la verdad es que esto me resulta muy poco creíble, y menos aún cuando geo los bocetos de los dos proyectos. Podéis verlo con vuestros ojos, son calcados. Imaginaos en el año 1994, cuando un montón de japoneses que han crecido con Kimba, de repente ven el Rey León. Además allí donde tienen tanto aprecio por el dibujo y por el manga. Os lo podéis imaginar, se volvieron locos. Salieron a las calles e hicieron una manifestación para que Disney reconociese que su producto era una mera copia. Y como pasa con todas las manifestaciones, donde no se acaba quemando la calle ni se cuelgan los desgraciados, pues no pasa nada. Finalmente, tanto escándalo acabó salpicando a los dibujantes que tuvieron que dar explicaciones. Ellos se justificaron diciendo que cuando tú dibujas a un animal, pues inevitablemente se va a aparecer lo dibuje X o lo dibuje J. Y ahí en parte tiene razón la gente de Disney. Los movimientos y los gestos se tienen que parecer impepinablemente, vamos. Puede llegar a ser natural que el movimiento de los animales cuando juegan se parezca. Pero ojo peña, fijaos cuando lo coronan Rey. O cuando ve a su padre muerto en las nubes. Eso no tiene absolutamente nada que ver con la selva ni con la jungla ni con cómo son las rutinas de los animales. Eso es copypaste, vamos. Ey, 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 y esperad que tengo más datos que alimentan a una leyenda negra de todo esto. Por ejemplo, en 1989 muere Osamu Tezuka. Y sabéis qué, qué casualidades de la vida. Pero ese mismo año es en el que la Disney empieza el proyecto del Rey León. Aparte, la productora donde se realizó esta obra quebró en 1973 y el tema de los derechos de autor está aún a día de hoy bastante difuso. Y la verdad es que esto me recuerda un poco al tema de Capax. Existe una buena historia en un país que no es los Estados Unidos. Allí no tienen constancia de ella. Robémosla y hagamos mucho dinero con el asunto. Y tengo otra anécdota para que digáis, joder, qué jodidas sucias ratas estos los de Disney. La película Leo, el emperador de la jungla, que es una versión que hicieron también en los años 90, está prohibida en todo Estados Unidos. Es más, se emitió una sola vez y en cuanto la Disney se enteró de eso, rápidamente se puso a boicotearla y la prohibió totalmente. Y ojo, ¿eh? Hay que tener mucho poder para que en el capitalismo y el libre mercado tengas capacidad para hacer eso sin que nadie te diga nada. Y bueno, continuando con esta batería de anécdotas que rodean a Kimba y a Simba, tenéis que ver el homenaje que hacen los Simpsons a toda esta historia. Te recordamos, encías sangrantes. Has hecho feliz a un viejo músico de jazz. Debes vengar mi muerte, Kimba. Quiero decir, Simba. Lord, soy tu padre. Esto es la CNN. Y bueno, ¿cómo es que finalmente Disney salió ileso y pudo librarse de todas estas acusaciones de plagio? Pues es muy sencillo, porque se limitó a copiar a los personajes y a las situaciones, pero cambió la historia. De hecho, ni siquiera es una idea original, porque como os he mencionado antes, está basado en Hamlet. Sea como fuere, fue el maquillaje suficiente para que nadie le dijese nada. A todo esto, y no sé si lo había mencionado antes, pero en el año 2014, el Rey León se convierte en el producto más rentable de toda la historia de Disney. Y claro, esto conecta con la pregunta definitiva. ¿Por qué Disney se ha preocupado en gritar a los cuatro vientos que esta era una idea original? Os lo puedo decir con una palabra o con muchas. En una palabra, royalties. O en muchas, pues que Disney se preocupó tanto en no reconocer la influencia de Kimba, simplemente para no tener que conceder ningún derecho y recibir íntegramente todo el dinero del pastel. Vamos, que el Rey León es la gallina de los huevos de oro y no van a compartirlo. Sobre el tema de si es una copia o no, pues llevamos un rato viendo imágenes y conocemos la historia, así que cada uno saque sus propias conclusiones. Y bueno, peña, con esto yo creo que ya puedo dar por concluida mi trilogía de vídeos anti-Disney. Tenemos uno por cada live action que han estrenado este año, uno para Dumbo, otro para Aladdin y otro para estos cabrones. Si te ha gustado este vídeo, oje a los otros dos que andan por el canal. Por otro lado, quiero agradecer a mis Patreons porque está claro que nadie me va a promocionar con publicidad porque el contenido que metemos aquí es demasiado... ¿Poco family friendly? Bueno, no sé, da igual. Si te mola y te apetece, pues colabora con el Patreon. Y ya está, lo de siempre. ¡Nos vemos en los vídeos, peña!